¿Alguna vez sintieron que estaban en un lugar mágico? Esto me pasó cuando llegué a Tierra del Fuego, el punto habitado más al sur de la Tierra. En este video te voy a contar por qué Ushuaia y sus alrededores tiene esta fama mundial de ser un lugar único y también porque la gente local dice que ellos no son el fin del mundo. Ubicación. Lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos en el mapa. Tierra del Fuego está ubicada en el sur de América y está separada del continente por el estrecho de Magallanes. La mitad de esta isla, llamada Isla Grande, pertenece a Argentina. La otra mitad pertenece a Chile. Limita con el canal Bigel al sur, el curso de agua que une el océano Atlántico al este y el océano Pacífico al oeste. En el Parque Nacional Tierra del Fuego termina la Ruta Nacional 3, que es el último tramo de la famosa Ruta Panamericana. Es una ruta de más de 30.000 kilómetros que une Alaska con Tierra del Fuego. Muchísimos viajeros eligen este sitio para concluir sus travesías por el continente americano. Esta es una foto de mis amigos y yo en bicicleta, pero no vinimos en bicicleta desde Alaska. Y esta es Ushuaia, la ciudad más austral del mundo. Antiguos pobladores. Hace aproximadamente 10.000 años en estas tierras habitaban distintos pueblos. Los cuatro grupos étnicos australes eran principalmente nómadas. Los yaganes y los quehuescar utilizaban canoas y se alimentaban de mariscos, lobos marinos y focas. En cambio, los selknams y los manenkenk se dedicaban a la caza de aves, guanacos y roedores. En 1520, la expedición de españoles comandada por Fernando de Magallanes iba navegando por el estrecho que luego llevaría su nombre y vieron mucho humo. Imaginen que estas fueron siempre tierras extremadamente frías. Por eso, había cientos de fogatas encendidas por los indígenas para mantenerse calientes. Así fue que los españoles empezaron a llamar al territorio Tierra del Fuego. Desde el primer contacto, los europeos consideraron a los pobladores patagónicos como salvajes dignos de estudio. En 1800, comenzaron a secuestrar familias para exhibirlas en ciudades europeas. Esto le sucedió a tres jóvenes yaganes que fueron llevados a Inglaterra en 1830 por el capitán Fitzroy para civilizarlos. Un año después, el naturalista Charles Darwin conoció a los fueguinos y se embarcaron juntos en el barco Beagle hacia el sur. Según algunos estudios, los nativos tuvieron una importante influencia en el desarrollo de la teoría de la evolución y en la escritura de El origen de las especies. Aparentemente, a partir de sus observaciones durante el viaje y en Tierra del Fuego, Darwin llegó a la conclusión de que él y los fueguinos compartían un origen común. Pero esto no quería decir que fueran iguales, porque Darwin los consideraba inferiores. Lamentablemente, a medida que el hombre blanco avanzaba sobre el territorio del archipiélago, la vida de los pueblos nativos sufría cada vez más. Para el año 1930 habían sido exterminados casi por completo los pueblos originarios de la región. La cárcel de Ushuaia. En 1884 se creó en Ushuaia una subprefectura marítima y se plantó la primera bandera argentina en el territorio. Pero en 1902 ocurrió un hecho clave en los orígenes de la ciudad, la construcción de una cárcel. Esta cárcel fue construida por los mismos presos, quienes además construyeron calles y caminos. La cárcel cerró en 1947 y se convirtió en un museo. En el expresidio se pueden apreciar las historias de famosos naufragios, expediciones a la Antártida y muchas leyendas sobre los presos. Quizás el más famoso de los presos de la cárcel de Ushuaia fue Cayetano Santos Godino, también conocido como el petiso orejudo. El petiso orejudo fue un psicópata que desde su niñez protagonizó los primeros asesinatos en serie de la Argentina. Mató a su primera víctima cuando solo tenía 7 años. Naturaleza, miren la hermosura de los colores del otoño en los bosques. La principal vegetación son los ñires y las lengas. Sus hojas se ponen amarillas, luego naranjas y por último se caen. Si te gustan las caminatas en la naturaleza, tienes que venir y ver las cascadas, los valles glaciares, los ríos y los bosques milenarios. Miren, estos son unos caranchos en una de las lagunas más famosas, la Laguna Esmeralda. Pero si tu pasión es navegar, también vas a encontrar maravillas. Se puede recorrer en Catamarán el canal de Beagle. Navegar por el canal es una experiencia imperdible. Podrás ver una gran biodiversidad y paisajes asombrosos. En el recorrido se ven islas habitadas por cormoranes, pingüinos y lobos marinos. Por último, se llega hasta el icónico Faro Les Éclairés. Y si vas todavía más lejos, podrás llegar al Faro del Fin del Mundo, que está ubicado en la Isla de los Estados, a más de 200 kilómetros de la ciudad de Ushuaia. El Faro del Fin del Mundo, también es el título de una famosa novela de Julio Verne, en la que cuenta las aventuras de los cuidadores del faro en esta inhóspita isla de la Patagonia. Es una historia de piratas. ¿Te gustaría leerla? Finalmente, una reflexión. Si Tierra del Fuego es el lugar más austral del planeta, ¿por qué los habitantes de Ushuaia no la quieren llamar Fin del Mundo? Ellos dicen que no es el final, sino el principio de todo. Porque al fin y al cabo, todo es una cuestión de perspectiva. ¿Estás de acuerdo sobre qué otro lugar del mundo te gustaría escuchar en español? Te leo en comentarios y no te olvides de suscribirte haciendo clic en la campanita.